Las epidemias, es algo tan obvio, son fenómenos que se desarrollan en espacios urbanos. Y lo que es hoy, este monstruo que es la ciudad de Buenos Aires, esta megalópolis, la gente le dice la metrópolis, en realidad es una megalópolis porque está entre las 20 más grandes del mundo. La política tiene que ser la descentralización, no hay otra manera. O sea, sacar actividades de la ciudad, volcarlas. Argentina tiene la paradoja de ser uno de los países más extensos del planeta y al mismo tiempo tener un tercio de su población en la ciudad de Buenos Aires. Pensando en conjunto, un país más homogéneamente repartido, con la población más homogéneamente distribuida, tendría una calidad de vida infinitamente mejor. Sobre todo para aquellos que hoy tienen la situación más precaria, más dura de la ciudad. La pandemia la ha puesto negro sobre blanco. Esto puede volver a pasar y es probable que pase y hay que estar preparados de la mejor manera para enfrentarlo. Y no solamente el tema de los médicos, no solamente el tema de la vacuna. El tema del hábitat donde se desarrollan las epidemias tiene que ser pensado. Y yo creo que es bueno empezar a pensarla desde ahora. No esperar que esto termine, a ver qué hacemos. Gracias. 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 Gracias.